Hoy nos han castigado, hoy no hay mesa. Hoy nos han castigado, techu, hoy no hay mesa. ¿Qué dirán Géliné? ¿Por qué no hay mesa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible te chuchecho? Hoy es San Esteban. Hoy es San Esteban. Hoy es chuchecho en el pochín. No es tan importante hoy. Madre mía. Ayer sí, ayer. No es tan importante hoy. ¿Y cómo se nota que no hay? Aprovechan las carcasas y ponen la circuitería que ellos... ¿Cómo es posible te sucede? Lo parece claro, cuando tenía un montón de equipones acumulados. Es enorme. Se ve de coña. Sí, porque nuestros retrovisores son diminutos. Yo tengo una visibilidad de mierda. Estoy por buscar un retrovisor más grande para ponerle... No, de esos falsos, de esos retrovisor en Amazon. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todos los retrovisores y estiriendo chiquitas. Nosotros este año hemos gastado la carpintería, la persia... Tú espérate con el perrito de los huevos... Perón, del perrito bonito. Nosotros vamos a gastar el doble, el triple. Sí, verdad, lo menos. Joder. ¿Cómo es posible te suceso, hermano? ¿Cómo es posible? A ver, repite de nuevo si tienes ovarios. Las gafas que utilizas tú son mías. Estas. Eso es mentira. Eso es mentira. A las gafas las llevas puestas. Y cuando se acuerda, se acuerda con ellas. ¿Qué fue posible de suceso? Te voy a decir, niño, quítate las gafas. ¡Hala! Le dije que se las devolvía. Me dijo que no. Eso para no se las quites. ¿Y si no toma? No, ya no las quiero. Ya no las quiero. Una para mí. ¡Hala! ¿Cómo es posible de suceso? Y el jersey. Esto me lo regaló ella. No le decís más que es tuyo. Que no te cabe. No. Que ya sabe de lo que estoy hablando ya. Me hable otra cosa. ¡Qué guerra, qué guerra, señor! Dios mío. ¿Habéis visto lo que me hace? Me han equipado una cosa. ¿Habéis visto lo que me hace? Con tal de escucharse. Mujer tenía que ser. Uy, perdón. No me oigan, señoras. Sí, lo siguen teniendo. ¡Hala! Eso, a ver. ¿Cómo es posible de suceso? Decidme. ¿Este suceso cómo es posible? Sí, yo creo que no es posible. No, mi amor. ¿Cómo es posible? Sí, son los fumadores. ¿Cómo es posible de suceso? Para Churdy. Hola. Andrés Reyes está metiendo un fuyón. ¿Quién? Israel. Sí. Está amplio en toda la de... Uy, mucho... Mucho que ir a barcar y cuidado. Barca poco aprieta. Eso. En el tallajo va a acabar con Israel. Sí. Porque al final... No, al final... Esto es muy gordita. Sí, sinemista con todo el mundo. Comida rica, sopita... Y esto es un tico cidito del bueno. Esto es una mesa chula. Qué bueno. Ñañam. ¿Qué opinas, Techo? No sé, no lo he probado, pero... Primero esta, primero esta. Gracias. Si. Gracias por ver el video.